El Colegio Médico de Santa Cruz ratificó la continuidad del paro indefinido. Afirman que a pesar de las fiestas navideñas, ellos continuarán con las medidas de presión, como marchas y bloqueos. Es lamentable, nosotros la vamos a pasar marchando. Bueno, ya lo hemos manifestado, las Navidades para nosotros también son como cualquier otro día, muchas veces, porque los médicos trabajamos día y noche, algunas veces fuera y alejado de nuestra familia. En Navidad la hemos pasado muchas veces de turno, pues también ahora vamos a hacer de cuenta que estamos de turno y de esa manera la pasaremos ya sea en una marcha o ya sea en vigilia. No levantarán ninguna medida hasta que el Gobierno Nacional no les dé la seguridad de ir a un diálogo con la intención de brindar una solución a sus demandas. Este, bueno, si viene de él, pues no hay que mucho también creerle, ¿no? Él para dialogar cuando él era también de base, así como nosotros, él no suspendía sus presiones y mantenía la presión hasta el último momento, cuando recién tenía algo seguro entre las manos, firmado recién suspendía los paros y esas son las medidas que nosotros hemos aprendido también. No vamos a tener, no vamos a tener noche buena porque vamos a estar en vigilia. La jornada de este viernes se caracterizó por una masiva movilización de los galenos con el apoyo de plataformas, universidades y sociedades de especialistas que exigen la derogación del artículo 205 del sistema del Código Penal. ¡Gracias!